Un equipo de especialistas peruanos descubrió en una huaca de Limeño Parque de las Leyendas los restos de al menos tres momias que, por las características en las que fueron halladas, hacen presumir que pertenecen a la época colonial, convirtiéndose en uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años, ya que podría evidenciar la presencia de un cementerio colonial en sus instalaciones. Los restos encontrados corresponden a dos personas adultas y un infante, y uno de ellos sostiene una cruz de madera en el pecho. Además, se encontraron sandalias, elementos textiles, pulseras y mantos funerarios, indicó la arqueóloga del Parque de las Leyendas, Lucénida Carrión. El primer hito que se encontró tiene una cruz en el pecho, con una de las manos también en el pecho, los dos brazos en el pecho, como si estuviera orando, y tiene unas pulseras, de algodón tejido, ¿no?, de colores. Asimismo, la arqueóloga peruana aseveró que este descubrimiento es muy importante no solo para Lima como sociedad, sino también para el mismo Parque de las Leyendas, porque evidencia que en este sitio existe una etapa transicional o la etapa colonial. Bueno, la importancia de este hallazgo es que pertenece a la cultura colonial y es importante porque justamente estamos en un lugar que en su momento de apogeo fue el templo y que luego se ha encontrado también sobre este gran templo está el tambo, el depósito, y justo sobre eso los entierros, ¿no? Carrión aclaró que, aunque probablemente se trata de un cementerio colonial en La Huaca Tres Palos, todavía se mantiene como una propuesta que será ratificada cuando el equipo realice una ampliación de la pesquisa. Los trabajos realizados en el lugar permiten establecer que su historia se remonta a unos 2.000 años aproximadamente y que fueron ocupados por la cultura Lima, los Ichma y finalmente los Incas. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.